En el día a día en el campo, los agricultores buscan la forma de hacer sus tareas de forma más fácil y rápida. ¿Es ahí cuando surgen algunas ideas y creaciones que nos dejan sorprendidos? En el video de hoy vamos a ver 20 inventos agrícolas en los que podrás apreciar la creatividad de los agricultores. ¿Quieres saber cómo cerrar los portones de alambre de forma más fácil y rápida? Aquí está la solución. Mira cómo cortan leña de una forma segura y sin tener que estar cargando el peso de la motosierra. Estos agricultores tienen una forma curiosa de desmalesar. Este agricultor hizo una desgranadora de maíz con cadenas, fácil de utilizar y que minimiza el tiempo para desgranar. Estos agricultores inventaron una forma inteligente de transportar bolsas de cebolla, utilizando una motocicleta. Mira cómo descargan las bolsas de café al camión. Un invento de ingeniería agrícola fascinante. Este hombre hizo un arado de su motocicleta. Picar ramas de mandioca es una tarea cansativa, pero no tanto si lo haces como este agricultor que corta las ramas con una motosierra. Es increíble cómo rinde si lo haces así. Este muchacho puso su moto en lugar de poner a un caballo para que gire este moledor de caña de azúcar. Este señor adaptó una bicicleta vieja a su moledor de maíz, para poder moler un poco de maíz para sus pollitos y a la vez ejercitarse un poco. Soltar el alambre de púas no es tarea sencilla. Estos trabajadores se las han ingeniado para evitar salir lastimados por las púas del alambre. ¿Y qué tal este? Pasar fertilizantes arriba de la moto. Esto no lo había visto antes. Para amasar el barro para hacer ladrillos, tradicionalmente se utilizaba un caballo para girar la rueda, pero este trabajador se las ingenió poniendo un carro con motor. ¿Qué te parece este tipo de sembradora? De esta forma rinde mucho más en menos tiempo. A la hora de soltar un rollo de alambre liso, si no tienes práctica en el tema, se enrolla y se ata todo. Pero con este invento creativo, este problema está eliminado. Arrancar mandioca es una tarea ardua, y si lo haces por muchas horas, terminarás con un tremendo dolor de espalda. Con esta simple creación, ese cansancio puede ser minimizado y aumentar el rendimiento. Si el agua se queda estancada por tiempo considerable, el oxígeno se termina. Para resolver este problema, un agricultor creó este invento que mueve el agua, y de esta forma puede mantenerse con oxígeno para los peces. Con un taladro manual y un disco de corte, este hombre puede realizar pozos en la tierra de forma rápida. Claramente esto no funcionaría en terrenos rocosos. Este hombre se dedica a la plantación de escobas, y para pulverizar ha creado un fumigador utilizando su motocicleta. Para ablandar y remover la tierra, este agricultor ha hecho una herramienta simple y práctica que permite realizar esta tarea. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final. Un comentario y un like siempre son bienvenidos. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.